Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, sin antes como siempre saber like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y con el recordatorio especial para empezar este video de que no se olviden por favor que mañana muy tempranito, muy temprano tenemos semifinales de la Copa del Mundo, ni más ni menos, Estados Unidos va contra el equipo de Alemania y Serbia va contra el equipo de Canadá, dos partidazos realmente, a primera hora Canadá-Serbia y a segunda hora Estados Unidos-Alemania, realmente partidos espectaculares que bajo ningún contexto deben perderse son dos partidos que tienen los mejores equipos claramente de esta Copa del Mundo, equipos super meritorios que han hecho un trabajo brillante y que obviamente querrán pasar a la siguiente ronda, a la ronda definitiva, a la final de la Copa del Mundo pero saliendo un poquito del tema mundial, vamos a hablar un poquito de Laker porque obviamente, en las últimas hasta semanas podríamos llegar a decir, el movimiento más fuerte que hubo últimamente claramente fue el fichaje de Christian Good y había gente, había algunas personas por allí que estaban ya empezando a evaluar que bueno, por ahí con la llegada de Christian Good, Christian Good iba a ser el pivot del equipo quizás pueda jugar junto con Anthony Davis, David jugar en una posición un poquito más alejada, lo que sea bueno, alguna gente que pensaba eso, no va tan errada la verdad porque según comenta Dave McManaman, importante periodista de ESPN que cubre específicamente a Lakers aunque bueno, habla un poco de todo pero es muy cercanito a los Lakers comenta lo siguiente, Anthony Davis dejó claro a Lakers que quería tener más apoyo en el centro para no tener que jugar tanto como 5 durante la temporada regular a partir de eso es que Lakers terminó fichando a Christian Good y a Jackson Heights en temporada baja fue por ahí la cuestión uno veía que Lakers quería algún otro pivot, es la realidad, o sea, Lakers fue a por Christian Good porque quería un pivot la otra opción era Billombo, o se habló algo de McGee, se hablaba de cosas por el estilo además de que Lakers ya había firmado hace un par de meses a Jackson Heights todo iba por ese lado, Lakers se llenó, tiene un montón de internos Lakers el front con de Lakers está realmente tupido de gente, de muy buenos jugadores por supuesto muy variantes, muy variables todos también, muchas variantes tiene Derbigham de cara a lo que se viene pero es real, es real que Lakers ahora tiene unos cuantos pivots a ver, esto ya es algo que hemos hablado un montón de veces y que hemos mencionado respecto a Anthony Davis que no quiere jugar de pivot, ya lo sabemos, es sabido, no le gusta jugar de pivot le gusta jugar más alejado, obviamente para no tener que ir tanto al cruce, al choque, todo este físico digamos, que después lo pone en más riesgo si se quiere o lo compromete un poco más físicamente a Anthony Davis y quiere un poquito evitar eso Davis obviamente sabemos que es un jugador muy preocupado a lesionarse y todo quiere evitar lo máximo posible el contacto físico la realidad igualmente es que esto a Lakers claramente no le sirve mucho a Lakers lo que le sirve es Davis de pivot Davis como 4 no funciona, o sea, no sirve Davis como 4 en esta NBA de hoy día especialmente a como está tirando Davis en las últimas temporadas sería realmente fatídico tener a Davis de 4 no sé yo cómo podría llegar a jugar Lakers con Davis de 4, se me hace muy complicado porque tener a LeBron, Davis y Jackson Heights por ejemplo que juegue o Christian Wood, en cualquier caso es complicado porque a ver, si Davis juega de 4, ¿quién va a ir a defender a Kevin Durant? por ejemplo, un eventual partido contra Phoenix Suns, me imagino ¿Anthony Davis va a defender a Durant? se puede comer mil puntos porque obviamente en velocidad Davis no tiene como para salir al perímetro y defender así y Aiton va a estar con Christian Wood, o sea, puede ser un desastre Davis, si lo que quiere es jugar de 4, lo que debería de hacer para empezar es empezar a tirar mejor Davis el año pasado tiró 25% de 3 puntos, el anterior 18% de 3 puntos, el anterior había tirado 25% de 3 puntos es inviable, es imposible, a mí me resulta surrealista esto pero bueno, veremos a ver qué hace a Birmingham si finalmente lo termina poniendo de 4 como él quiere, que es lo que Davis quiere en este caso o si sigue jugando Davis de pivot, como es lo que yo creo que debería pasar y creo que más o menos, o los comentarios que yo he leído van todos medio a la misma línea creo que estamos todos bastante de acuerdo que Davis como 4, reitero hace 20 años, 25, hubiera jugado, hubiera jugado mucho como a la pivot y lo hubiera hecho muy bien en esta NBA de hoy día, tener un 4 que está tirando 25% desde el triple, no funciona o sea, es imposible, 100% imposible, entonces no sé, no sé bien qué es lo que pretende pero bueno, veremos a ver qué termina sucediendo con toda esta cuestión por otra parte, por otra parte, hablando justamente un poquito de Lakers y ligando un poquito algunas palabras de Kevin Durant estuvo hablando Kevin Durant sobre LeBron James solo 5 jugadores han llegado a la temporada 21 pero ninguno de ellos parecía uno de los mejores jugadores de la liga lo que estamos presenciando ahora mismo por parte de LeBron James no tiene precedente, dice está en su temporada 20, 38 años y guau, lo que hace este tipo es inspirador de ver dice Kevin Durant durante una entrevista que hablaba justamente de LeBron James y no le falta razón, la verdad que es increíble lo de LeBron es realmente espectacular veremos a ver cómo le va la temporada que viene ojalá que pueda seguir estando a un nivel significativo si está un poquitito peor nomás que la temporada anterior sería ya una gran cosa porque realmente el año pasado jugó a un nivel superlativo uno sospecharía a priori que bueno, con el correr de los años va a ir empeorando pero la verdad es que está tan bien que incluso jugando un poquitito peor de lo que jugó el año pasado sigue siendo un jugador supertop sigue siendo un jugador por lo menos top 20 de la NBA y un poco más probablemente también veremos a ver qué tal le va si logra mantener más o menos el nivel o lo que sea pero no deja de ser inspirador lo que ha hecho LeBron en estos últimos años sin duda alguna a su edad no hay precedentes de un jugador que haya hecho lo que ha hecho por otra parte volviendo un poquito obligando un poco Laker tema mundial también bueno edición limitada del calzado de Austin Reeves lindos la verdad estos me gustan un poco obviamente van de la mano de la selección con los colores de la selección estadounidense estos me gustan porque habían presentado hace algunos días otros que más o menos estos están muy bonitos creo yo estos me gustan un montón están muy buenos veremos a ver cómo le va a Austin Reeves en el día de mañana contra Alemania Alemania que bueno su abuela comentaba Austin Reeves es alemana hay una sensación particular respecto a eso obviamente y bueno querrá igualmente de todas formas hacer lo mejor posible contra su amigo además de Nishwader que hay una amistad espectacular por allí entre ellos dos también pero va a ser un partido en el que Austin Reeves obviamente va a salir a comerse la cancha como más habitualmente y tratar de clasificar a su equipo a las finales por otra parte estuvo hablando ni más ni menos que Kay Jones jugador del equipo de Charlotte Hornets diciendo bueno si tengo alguna llamada en mi teléfono me dispararé pero no creo dice que eso vaya a suceder pronto dice Kay Jones respecto al hecho de que Hornets él cree que no lo van a cambiar ni nada por el estilo cree que tiene el lugar asegurado por allí en Charlotte estuvo hablando de un Instagram Live la verdad curioso parece un poco exaltado parece un poco sobre exaltado los jugadores de Charlotte parece que los eligen con un cierto target curioso cuanto menos realmente porque son todos son todos gente un poquito exaltada por allí son toda gente de este perfil un poquito son toda gente de este perfil un poquito veremos a ver que pasa con Kay Jones no es mal jugador la verdad muy jovencito también a ver si puede llegar a tener algo de futuro en el equipo de los Hornets un equipo de los Hornets que está en un momento medio raro también que no sabemos bien para donde va tiene nuevos dueños así que ojalá que los nuevos dueños puedan sacarle jugo a este equipo y hacerlo un equipo medio decente cuanto menos como para que puedan quitarse el sabor de boca medio agrio que han tenido en estos últimos años la verdad que el equipo en los últimos bueno toda la vida en los últimos 15 a 20 años ha sido un desastre total y absoluto por otra parte Charlotte parece que tiene intención de rendirle honor a Baron Davis y Gerard Wallace la verdad que no está mal o sea a mí me gusta un montón cuando los equipos hacen este tipo de de cosas de este de esta índole Baron Davis obviamente fue un grandísimo jugador bueno Gerard Wallace no era malo me sorprende un poco igual que quieran honrar rendir tributo a Wallace como que bueno está bien que no tiene muchos ídolos ya está claro pero bueno Baron Davis sí Baron Davis fue una gran figura de ese equipo y jugadorazo súper reconocido por supuesto se merece se merece ese tributo por allí de parte de la gente de Charlotte por otra parte volviendo un poquito también al tema mundial dice Elon Brooks que es el mejor defensor perimetral de todos de todo el mundo de la NBA del mundial de todo de lo que haya en la vuelta le pregunta a un periodista respecto a esto justamente si era el mejor defensor que había dice siento que soy el mejor defensor perimetral de la liga de la NBA del mundo estamos jugando el mundial del mundo también siento que pueden aportar un tipo diferente de defensa a través de mi coeficiente intelectual al juego pero también con la disciplina que tengo cuando estoy en el campo dice Dylan Brooks bueno hablando un poquito de todo hablando de su defensa especialmente se habló mucho de esto a partir de la buena defensa que hizo Dylan Brooks sobre Luka Doncic entonces a partir de esto se ha comentado bastante sobre la buena defensa de Dylan Brooks siempre lo ha dicho igualmente siempre ha tenido esa sensación él para sí mismo de que es el mejor defensor lo ha dicho gastando la NBA lo ha dicho mil veces veremos a ver si la próxima temporada le puede dar toda esa defensa al equipo de Houston Rockets también por otra parte ligando un poquito una cosa con la otra porque es interesante lo que plantea en este caso Jabari Parker ex jugador de Boston Celtics estuvo en último lugar pero también había estado anteriormente en Milwaukee y en un montón de otros equipos más dice Jabari Walker curioso lo que plantea que el Barcelona a día de hoy que tiene jugadores como él Jabari Thomas Satonansky y Willerna Gomez podría competir contra equipos de la NBA dice porque tenemos esencialmente tres muchachos que no solo son jugadores de NBA sino que son jugadores principales yo, Sato y Willy y la experiencia está ahí porque llevamos mucho tiempo jugando profesionalmente dice Jabari Parker a ver el Barcelona tiene un equipazo para lo que es la Euroliga por supuesto ahora vos ponés a ese Barcelona en Estados Unidos y obviamente obviamente que no sería un equipo súper competitivo y nada por el estilo capaz que algunos partidos ganarían seguramente no digo que vaya a perder los 81 y nada por el estilo no pero si que es cierto que bueno lo de que competiría competiría muchísimo no sé yo la verdad no sé yo pero bueno la realidad es que es que se tienen fe de cara a lo que se viene pero bueno de que lo demuestren ojalá que lo demuestren en sus ligas correspondientes tanto la liga española como en la Euroliga en líneas generales veremos a ver para qué está un Barcelona que obviamente en los últimos años ha tenido equipazos pero siempre ha quedado un pelín ahí en el DB especialmente en la Euroliga por otra parte hablar un poquito de Portland Blazers estuvo hablando Mark Spears respecto a la situación de Lillard en este caso dice no espero que Lillard queme las cosas que haga un Harden o algo así dice Mark Spears espero que siga siendo profesional ciertamente dice sé que la frustración debe estar desbordándose no hay nuevas noticias sobre el comercio sobre el traspaso todavía va lento a falta de un mes para el campamento Lillard sí o sea las fuentes y la impresión que hay es que Lillard estaba un poco harto obviamente Lillard quería un traspaso una vez una vez pedido el traspaso a Lillard le costó un montón pero el traspaso le costó muchísimo la verdad las cosas como son hizo hasta lo último para no terminar pidiendo traspaso pero bueno termina pidiendo traspaso lo tenía que haber hecho hace dos años pero lo termina pidiendo ahora intentó por todas las vías el hecho de no pedirlo pero bueno las cosas como son termina pidiendo traspaso y él esperaba digamos que el equipo lo traspase medio rápidamente o lo que sea debe estar súper frustrado la verdad dicho esto obviamente ese cariño que hay especialmente para la gente de Portland para la afición de los Blazers incluso para la oficina principal de los Blazers porque siempre ha tenido Lillard y él mismo lo ha dicho buena relación con los dueños con General Mayer ha tenido buena relación no está todo mal pero la frustración que debe tener obviamente obviamente que debe ser muy grande pero no va a ser un Harden o algo así no eso no va a suceder no va a ser algo de solilar sin duda alguna que no así que veremos a ver finalmente qué termina haciendo si sigue esperando si sigue esperando y a ver qué acontece con toda esta situación por otra parte Wojnarowski estuvo hablando sobre la situación de Filadelfia situación similar porque bueno tenés una estrella que te pide traspaso pero diferente por cómo se ha manejado Harden respecto a cómo se ha manejado Lillard dice Wojnarowski creo que hay un tipo diferente de presión que Harden puede ejercer sobre la organización una vez llegue al campo de entrenamiento no creo dice Wojnarowski que los Sixers estén comprometidos para buscar un traspaso y nada pues les dieron las próximas semanas van a esperar a que llegue al campo de entrenamiento justamente el tema es que cuando ese campo de entrenamiento llegue Harden va a hacer todo para terminar saliendo Harden va a hacer ahora lo que hizo en su momento con Houston Rock básicamente esa será la cuestión si Filadelfia no lo quiere traspasar bueno se tendrán que atener a las consecuencias y Harden buscará la vuelta buscará la vuelta para terminar saliendo de ese equipo veremos al fin y al cabo qué termina pasando también veremos qué sucede con Harden pero por ahí van las cosas las novedades básicamente son que no hay muchas novedades como suelo mencionar pero va a estar entretenido el training camp va a estar muy cuando presenten jugadores conferencia de prensa todo eso va a estar entretenido toda esa cuestión espero con ansias que llegue ese momento la verdad porque Harden puede hacer un destrozo por allí en Filadelfia por otra parte estuvo hablando en este caso Nick Nars respecto a su nuevo equipo respecto a Filadelfia estuvo entrevistado por Patrick Beagle fíjense ustedes qué curioso el entrenador entrevistado por el jugador Patrick Beagle y ustedes saben que es nuevo jugador también del equipo del equipo de Filadelfia 76ers estuvo en el podcast justamente que Patrick Beagle tiene con Rohn en este caso podcast interesante la verdad muchas veces se dan conversiones muy interesantes y le preguntaron respecto a qué va a pasar con Embiid y qué es lo que espera de Embiid dice realmente voy a esperar mucha protección del aro de su parte tiene que hacer más swings en los tiros bloqueados ¿quieres bloquear más tiros? bueno tiene que hacer más swings dice Narkic respecto a cómo Embiid puede mejorar su juego y colaborar más todavía con el equipo la próxima temporada obviamente un Embiid que es MVP que es un jugador increíble por supuesto o sea nadie es que le va a pedir mucho más pero sí que algunos ajustes seguramente Nick Nars pueda llegar a salir de su juego para que Embiid sea un jugador más importante todavía y más preponderante y más ganador especialmente para el equipo de Filadelfia 76ers por otra parte hablando de pivots dominantes Howard estuvo hablando respecto a Nikola Jokic dice estoy feliz dice Howard por Jokic pero en 2020 yo lo paré a este hombre imagínense en mi prime dice Howard en este caso respecto a Jokic bueno a ver hay que decir que hay que decir que dos cosas hay que decir para empezar Jokic en aquel momento tenía 23 24 años en 2020 o sea era un jugador súper jovencito todavía no digo que estaba haciendo sus primeros pasos a la NBA porque ya había sido All-Star un par de veces pero sí que es cierto que era muy jovencito y le quedaba mucho todavía para seguir evolucionando no era el Jokic de esta época eso en primer lugar en segundo lugar que lo paró a Jokic bueno un poco puede ser un poco puede ser así todo Jokic promedió como si mal no recuerdo algo así como 22 puntos no me acuerdo cuántos rebotes promedió creo que alrededor de 10 y como 5 asistencias o sea lo paró un poco sí la verdad que sí pero tampoco es que lo limitó 100% Jokic jugó bien esa serie igualmente así que no sé yo dicho esto dicho esto no hay que olvidar igualmente y esto hay que tenerlo siempre presente Jaguar fue un jugador increíble creo yo un jugador muy menospreciado últimamente muy menospreciado últimamente Jaguar no estuvo en el top 75 de la NBA el año anterior en ese top que hizo la NBA de mejores 75 jugadores de la historia Jaguar no estuvo y vaya si se merecía estar claro que se merecía estar es un jugador espectacular fue el mejor pivot de la NBA durante muchos años durante muchos años consecutivos llevaba un equipo de Orlando muy flojito a finales y tenía bien arriba ese equipo de Orlando que reitero era flojito era un equipo no tenía mal 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 equipo pero o sea Nelson Rajesh Lu era un equipo más o menos era gran cosa el equipo Jaguar era el bueno la única estrella que tenía ese equipo era Jaguar entonces a partir de esto no hay que olvidarse por más que yo no estoy muy de acuerdo o tengo mis mis cuestioncitas con lo que dice Jaguar en este caso no hay que olvidarse lo gran jugador realmente que era Jaguar a decir verdad y que sí que es cierto que en su prime fue un jugador sobresaliente totalmente sobresaliente y totalmente dominante e imparable totalmente imparable cosa que no está de más mencionar a decir verdad por otra parte otro que quiere estar imparable la próxima temporada es Clay Thompson Clay está teniendo como dicen por allí su primera pretemporada plena y completa desde 2018 y la está aprovechando al 100% es real no hay que olvidar esto no hay que olvidar esto Clay no ha tenido pretemporadas completas desde hace rato ha estado entrenando un montón últimamente se lo ve siempre está entrenando siempre está tirando lo vemos porque se viven subiendo videos y lo vemos constantemente lo vemos todo el tiempo una vez y otra vez y otra vez Clay está entrenando un montón está poniendo muchas ganas va a tener su primer training camp después de muchos años reitero 2018 que se dice pronto pero pasaron 5 años porque después entre lesiones entre cuestiones que volvía que no bueno esta es la primera vez prácticamente que Clay va a tener un verano completo al 100% como para enfocarse a la próxima temporada veremos a ver si esto le hace a Clay volver a ser una versión medio parecida a la que él supo ser no hace falta que sea el de 2018 porque obviamente el tiempo pasa y obviamente que las lesiones que estuvo son las que son pero si vuelve a ser un jugar que se yo unos 75 80% de lo que Clay supo ser sería muy importante eso para los Warriors y obviamente se convertiría automáticamente en un jugador super dominante como en algún momento lo fue increíble y un gran 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 compañero para Steph y compañía así que bueno veremos a ver qué tal pero Clay viene con todo obviamente como suele ser habitual por otra parte le preguntaron a Dejonte Murray sobre su rating en el 2K24 le preguntaron bueno cómo se sienten dijo Atlanta Hawks la cuenta oficial de Atlanta sobre nuestros ratings en el NBA 2K y Dejonte dice basura como el juego Dejonte en este caso no recuerdo no recuerdo exactamente qué qué media tenía en este caso Dejonte en el juego tendría un 86 algo así 85-86 supongo 87 capaz incluso pero bueno se ve que no le gusta el juego a Dejonte mucho juego que se estrena mañana el 2K24 justamente se estrena en el día de mañana así que bueno veremos a ver si Dejonte cambia de opinión o algo por el estilo no tiene pinta pero no le gustó mucho el rating que le han puesto al equipo de los Hawks por otra parte Ben Simmons estuvo hablando Mark Spears respecto a Ben Simmons y se espera que vuelva a estar en su forma de All-Star esta próxima temporada dice Mark Spears dijo en algunos entrenamientos en Miami que pasó el balón por las piernas hizo un mate espera estar sano dice jugar el primer partido de la temporada y ese jugador calibre All-Star espera que regrese dice Ben Simmons respecto a su futuro a corto plazo en la próxima temporada veremos a ver Mark Spears ha hablado un montón de veces a lo largo de esta temporada baja de Ben Simmons yo no sé si realmente él lo ha visto lo ve bien si Ben Simmons le está pagando para que diga esta cosa no lo tengo claro me encantaría la verdad ver a un Ben Simmons que esté bien que esté fuerte que esté mentalmente bien también porque la confianza obviamente es clave es muy importante me encantaría ver a un Ben Simmons a su nivel retomar su nivel pero bueno veremos a ver qué pasa las expectativas están bastante altas porque hemos visto un montón de artículos un montón de menciones hablando de que vencimos va a estar increíble bueno ojalá ojalá que así sea yo tengo mis recaudos la verdad yo tengo mis dudas pero bueno ojalá que lo haga de la manera mejor posible y que la rompa todo obviamente y si puede volver a ser medio ulcer o algo por el estilo genial estaría brillante esa situación realmente y para finalizar bueno Trey Murphy Trey Murphy poniendo ahí en su Instagram personal las victorias del mañana son las batallas de Eloy dice en este caso Trey Murphy obviamente hablando un poquito de su situación personal en materia de la lesión que tuvo Wock informó en el día de ayer que existe una gran preocupación en torno a la lesión de rodilla de Trey Murphy que es un desgarro parcial del menisco y podría estar de baja muchos meses más o menos de 4 a 6 probablemente porque es una lesión que anteriormente no se sabía bien que era lo que tenía del todo si había que operar o no si tiene un desgarro parcial del menisco hay muchas chances hay 90% de chances que lo tengan que operar finalmente y reitero si lo operan por lo menos va a estar 4 meses fuera de la cancha máximo 6 más la recuperación o sea se va a perder gran parte de la temporada así que bueno está con confianza Trey Murphy y todo pero no deja de ser una situación bastante triste en esta cuestión para el equipo de Pelicans que obviamente quería el año próximo hacer grandes cosas y Trey Murphy era un jugador muy importante para eso el año pasado la rompió en su segundo año quería seguir mejorando evolucionando y esta lesión como que corta un poquito de ese ritmo ojalá que esté muy bien y que pueda volver lo más pronto posible así que bueno hasta aquí el video como les dije al principio del mismo no se pierdan por favor la copa del mundo del día de mañana que tenemos dos partidazos Estados Unidos Alemania Serbia Canadá entre ellos van a buscar los dos finalistas veremos a ver qué sucede si les gustó el video como siempre like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima nos vemos Gracias por ver el video.